El estreñimiento es un padecimiento muy frecuente entre la comunidad sonsoneña, el cual se debe, entre otros aspectos, a la baja ingesta de agua. Hoy en Salud, el médico Ramón Rubio nos va a contar sobre algunos tratamientos para esta enfermedad. Veamos. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Estreñimiento significa que una persona tiene tres o menos evacuaciones en una semana. Las heces pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez. La mayoría de los casos dura poco tiempo y no es algo serio. El nombre científico de la patología es constipación, pero todos la conocemos como estreñimiento. Este proceso se produce como consecuencia en ocasiones de que hay una disminución de la motilidad. Motilidad significa movimiento de las asas intestinales. Y esta disminución o abolición del movimiento de las asas intestinales es como consecuencia de factores que pueden ser intrínsecos, es decir, propios del intestino o extrínsecos, que tienen que ver con la presencia de modificaciones en otros órganos, cercanos o lejanos. Cercanos como que un individuo que presenta una masa a nivel abdominal que comprima el intestino va a presentar esa dificultad. ¿Para qué? Para que el bolo fecal se pueda mover a través del intestino. O procesos nerviosos o neurológicos que participan en la regulación de los movimientos intestinales como consecuencia del estrés o como consecuencia de ciertas y determinadas enfermedades también puede favorecer que disminuyan dichos movimientos. Y de esta manera que el individuo no sea capaz de producir diariamente la expulsión del producto final de la defecación. Una alimentación balanceada juega un papel fundamental en la regulación de los movimientos del intestino, lo que conlleva regular las deposiciones. Por eso es que una de las recomendaciones fundamentales en el tratamiento preventivo del estreñimiento lo constituyen el consumo de frutas, el consumo de vegetales, la hidratación adecuada, el consumo de cítricos que contienen abundantes líquidos. ¿Por qué? Porque favorecen que la hece no se deshidrate y que el intestino se movilice muy fácilmente. Frutas como por ejemplo el tamarindo, el banano maduro favorecen y la naranja. La dieta rica en proteínas, en carnes, hace todo lo contrario, favorece que las heces sean más duras. Por tanto el balanceo es importante. Nosotros tenemos en nuestro mercado una presencia abundante de las leguminosas y las pseudo leguminosas. Estoy hablando de las habichuelas, los frijoles, la lenteja. Estos son alimentos que contienen mucha fibra y que favorecen los movimientos intestinales. Por eso es que la recomendación número uno para la prevención del estreñimiento representa el consumo de fibras naturales. Alimentos no cocibles, es decir, no cocinables, que nos generan un tránsito intestinal adecuado. La adecuada hidratación nosotros debemos consumir como individuos normales aproximadamente entre 2 y 3 litros de agua diario, cosa que es un elemento fundamental para la hidratación del intestino. Y un tercer pilar, no menos importante, es la actividad física. Como siempre se recomienda el acompañamiento médico si se padece esta patología, ya que indicará un mejor tratamiento para el paciente.